Hola qué tal chicas y chicos, amigas, amigos, soy Xenia Costa. Te voy a explicar cómo obtener un certificado digital. Para ello tienes que ir a esta página web y yo te la dejaré en la cajita de comentarios, aquí en los comentarios del vídeo. Entonces mira, nos vamos aquí obtenga y renueve su certificado. Le damos a esta opción y automáticamente se nos va a abrir una nueva página web. Mira, yo estoy usando Mozilla. ¿Por qué? Yo siempre uso Google, pero Google Chrome, pero aquí para poder instalar estos certificados, según dice en esta página web, o bien instala Mozilla o bien instala Internet Explorer. En este caso, como yo tengo la versión de última de Mozilla, no tengo que estar haciendo nada más, sino simplemente bajarme el programa. De acuerdo, quizás tú necesites más cosas, pero en mi caso no es así. De acuerdo amigos, entonces pinchamos aquí en Persona Física. Y aquí nos dice que podemos obtener nuestro certificado a través de un ordenador o a través de un certificado con DNI electrónico. Como no tengo el aparato del DNI electrónico, vamos a hacerlo a través del ordenador. Recuerda, mismo navegador para usar y bajar el certificado, necesitas tu ordenador, tu navegador y no cambiar de navegador ni cambiar de, sino mantenerte ahí hasta que te llegue el certificado. ¿Cómo se hace eso? Mira, vamos a obtener certificado de software, pinchamos aquí, aquí hay una serie de consideraciones previas que te explica el programa. De acuerdo, el tema de los antivirus, todas estas cosas te las tienes que leer. Una vez que ya ves que pone navegadores soportados, Internet Explorer y Mozilla. Bien, una vez, y aquí te pone configuración necesaria para Internet Explorer y configuración necesaria para Firefox. En mi caso, ya te digo que no tengo que hacer nada más, simplemente bajármelo. ¿Por qué? Porque tengo la última actualización del sistema operativo Mojave. Vale. Una vez leído eso, tenemos que ir al paso siguiente, a solicitar el certificado. En solicitar el certificado, aquí tienes que poner tu número de DNI, tu primer apellido, tal y como aparece en tu DNI, y el correo electrónico, y volver a poner el correo electrónico, grado alto, y dejarlo así. Una vez que hagas esto, amigos, a darle enviar petición, una vez que lo hagas, te va a salir un SER, te va a llegar un correo electrónico, aquí está, un correo electrónico, donde aparece tu número de DNI y un código. Este código, tú lo tienes que llevar a un organismo. De acuerdo, para que te verifiquen, para que verifiquen que eres tú la persona indicada. Entonces, la página web que estamos viendo, te pone diferentes lugares donde puedes ir a hacer ese trámite. Pero te voy a decir una cosa, yo fui a una de las oficinas, en este caso llamé primero por teléfono, para ver si ahí se podía tramitar y no se podía tramitar, amigos. Y me indicaron que bien o bien podía ir a una oficina, a una delegación del gobierno aquí de Tenerife, punto uno, o bien a la oficina de empleo. Si iba a la oficina de empleo, necesitaba coger cita previa. Entonces yo le dije, bueno, pues yo lo pido por cita previa y me la dieron para el mismo día. Yo llamé sobre las nueve de la mañana y me dieron cita para las 12 menos 20 de la mediodía. En el código de postal más cercano a tu domicilio, te van a facilitar la oficina de empleo. Vale, entonces tú vas a la oficina de empleo. Ellos te van a pedir tu DNI, que tiene que estar en vigor. No te olvides, no tiene que estar caducado. DNI en vigor. Y te van a dar un papel, que yo lo tengo por aquí, espérate. Y el papel dice, la solicitud de registro para el acceso a los servicios de certificación con número tal ha sido efectuada correctamente. El código de contrato generado es G, Canarias, y aquí pone el número del puesto, de la persona que me atendió, etc. Automáticamente, cuando esto estuvo hecho, me mandaron un correo electrónico. ¿De acuerdo? Me mandaron un correo. ¿Qué correo me mandaron? Pues este que está aquí, este correo, donde me dan un código nuevo. ¿Vale? Y aquí me dice, descarga tu certificado de persona física. Entonces, tengo que hacer eso y me mandan a una nueva página web. Aquí, cuando ya le di a esto, de enviar petición en el punto 2, me salió aquí acreditación en el punto 3. Pero ahora a mí no me va a salir. ¿Vale? Porque esto ya está hecho. Entonces, vamos al correo. En este correo, que está aquí, copio el enlace, lo pego aquí, lo voy a pegar aquí. Y aquí tengo que poner el número de documentos de identificación, que es mi DNI. Lo pongo. Mi primer apellido, lo pongo. Y código de solicitud que me facilitaron en el correo electrónico, lo pongo. Entonces, aquí le digo, descargar. Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones. Bajo. Le doy a acepto. Y le doy a descargar el certificado. Me sale esto. Le doy a aceptar. Y automáticamente, ya le pincho aquí para instalar certificado. Cuidado. Porque a mí varias veces me dio error. Y tuve que repetir este apartado. Es más, te tengo que decir una cosa. En el navegador de Firefox, tuve que ir a preferencias. Dentro de preferencias, ojo, importante. Tuve que quitar aquí, donde pone en privacidad y seguridad, tuve que quitar aquí rastreadores, porque no me funcionaba el programa. Rastreadores. Pues le daba a bajar y me daba errores. ¿De acuerdo? Tenlo presente. Quítalo. Yo lo tenía así. Tienes que quitarlo. Y después, de momento eso. De momento eso. ¿Vale? Entonces, tú le das a instalar certificado. Y a mí me dice, alerta, su certificado personal ha sido instalado. Debería conservar una copia de seguridad. Y aquí también te pone una serie de datos. ¿De acuerdo, amigos? Vale. Entonces, para finalizar, nos vamos a Firefox. Nos vamos a preferencias. Nos vamos, al final del todo, aquí a privacidad y seguridad. Y aquí abajo, en certificado, ver certificado, verás que ya lo tienes puesto aquí. ¿Lo ves? Ya yo lo tengo certificado. Y ya yo puedo hacer una copia de seguridad del certificado, por si lo quiero instalar en otro ordenador. Pero para poder instalar el certificado, necesita que sea el mismo navegador con que solicitarse la petición. ¿De acuerdo? El mismo sistema operativo, el mismo navegador. Y con eso ya podría hacer las cosas bien. No te olvides de eso. Y no te olvides de quitar cortafuegos y todas estas cosas que estoy yo explicándote por aquí. Y aquí ya me aparece mi certificado. Y puedo hacer una copia de seguridad. Y aquí ya puedo hacer mi copia de seguridad. ¿Vale? Pues nada más, amigos. Esto es todo. Espero que te sirva. Un saludo para todos. Y ya nos vemos en un próximo vídeo, amigos. Chau, chau, amigos.